¡Suscríbete al canal! Las islas perdidas, tío, mira el mapa Esto es un claro guiño, Jurassic Park Ahí dentro Hay telita ¡Míralo, míralo! ¡Un velociraptor gigante! Calavera, 557 547 ¡Lol! Le estoy viendo allí, es verdad ¡Madre de la... Yo no me meto ahí, en esa isla, eh! Pues hay que entrar, tío ¡Que no, que no, que no! ¡Tú! El humo negro 547 de vida, que nos dobla la vida Si ves a ese bicho, corre O sea, corre, corre No hay vuelta de hoja, hay que correr Pues estáis esperándonos a que entremos, a que pisemos en la playa Bueno, vamos a rescatar gente, tío Oño, ¿cómo que dónde voy? ¡Boom! Yo ya tengo los 6 Yo también, no sé cuándo rescataste a los... ¡Uy, qué buena está esta! ¡Uy, un tiburón blanco! Bueno, no pasa nada ¿Cómo era? ¿Cómo era la película? ¿Cuál era la película en la que tiburón muerde un cable eléctrico y se electrocuta? Pues creo que es la 2 La 2, esa es la que he visto Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Está hecho una mierda esto ¡Sassi, está viva! ¡Uy, hola, qué tortugote, chaval! ¿Dónde hay un tortugote? ¿Dónde? ¿Por qué vas a tu puta...? ¡Dios mío, qué es eso! Mira, 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 mira ¡Dios santo, chaval! ¡Madre de Dios! ¡Es la grana twin! ¡Me encargaré de que nos saquen de eso! ¡Miren las tortuguitas! ¡Qué graciosas! ¡Ay! ¡Qué majas! Como hacen las tortugas Eso es cuando follan ¿No has oído nunca una tortuga follar? Sí, sí, sí Que no me lo invento, ¿eh? Podéis buscarlo en documentales de lo que sea Esta gente empieza ya a construir una civilización Y lo más importante siempre es una mascota Exacto ¿Cuál es la mascota? Esta Joder, tío, es que tú vas a... Vas a tu rollo ¿Eso es la mascota? Allí hay un velociraptor, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y monos del Monkey Island Ah, sí, pero ese velociraptor es bien El problemático es el matiarcaterraptor Voy a aprovechar para vender cosas, ¿vale? Vale Uy, instructor de primeros auxilios Voy a prenderlo ¿Y yo no? Como si quieres Tú quieres hacer rote Tampoco creo que te... Es cierto A mí no me hace falta primeros auxilios Sería un poco como, vale Tío, cargajo se llama este bicho Literalmente, puto escupitajo Bueno Ah, uy Has completado algo No, 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 no Gargajo no es vender Es el banco, tú Pues sí Funciona como banco ¿Qué dices? Pues si lo guardo y todo Pues ahí se queda en tu banco Tampoco es que te vaya a pasar nada Tú pues que me lo devuelvas Que luego lo quiero vender Joder Me va a quedar el idiota este Tío, tiene que haber alguna tienda por aquí Por ejemplo, este Suministros recuperados ¿Ves? Eso es Vamos a pasar esta vez del nivel 9 Bueno, si no me caigo De todas formas Ya sabéis que tengo Tengo estrategia antisaltos Yo con mi salto cohete Anulo daño de caídas Creo que es suficiente Vamos Hay que entregar la cohete a Shashi Tú No hay once No hay once Voy, voy, voy ¿Dónde está Shashi? Tío Tiene una interrogación en la cabeza Ah, que están ¿Veis, tío? Esta gente ya está construyendo civilizaciones Sí, sí Qué rápidos son Qué rápidos Mira, 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 mira Hay un cangrejo ahí enganchado en la hélice, tú Wow, wow Es como ¿Cómo se llamaba? El de Green Fandango Ese juego que nos cancelaron Es con... Cuando nos enganchan las hílices Y empieza a dar vueltas ¿No te acuerdas? Ah, Otis 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 Otis, Otis Otis ¡Mani! Pensé que no te volvería a ver Que a mí no me ha dicho eso Ah, vale Tío, Mani Mani No, Teni Vale, vale Gracias al cielo que has sobrevivido, Teni Estaba convencida de que te habías ahogado Cuando te vi caer por la borda Hasta así se le empaña los ojos al bra... Uy, me está llorando cuando me abraza, chaval Tienen sentimientos No todo es oro No todo son macarrones Exacto Mira a todos los compañeros que has salvado Somos los héroes, chaval Somos... No sé Somos como Superman Nuestras bombas y herramientas Esos monos escurridizos De Lester Nos los han robado Nos han robado las bombas Tío, los monos Ape Escape Ape Escape Podrías ir a buscarle Y traerlas de vuelta, Teni Sin herramientas No puedo... Uy, Uy Necesitamos recuperar las herramientas Para... Aquí hay más quest Sí Arriba Aquí, aquí No sé dónde está la otra Follow me Follow me Follow the leader ¿Dónde está the leader? Leader, leader Ah, aquí Mira Mascues, Mascues Mira nuestro polo castro Lé tú, hombre Esos monos son capaces De robar cualquier cosa Los pequeños monstruos granujas Han vuelto locos A la matriarca Terraptor Al robarle los huevos Ah Y aún peor Los cascarones han empezado a romper Tenemos varias proles de Terraptor Hambrientas correteando por todas partes Y nos miran con demasiado apetito Nosotros nos hemos provocado Nosotros no hemos provocado el problema Pero nos afecta Tendrás que arreglarte en la jungla Y matar a esas proles de Terraptor Ambientas Joder ¿Por qué no alimentarlas? No, matarlas Sí, sí, claro que sí Me siento como Muldon, ¿sabes? El cazador de Jurassic Park Sí, sí, sí Aquí hay otro cazador Este es colega tuyo Este es de tu quinta, ¿eh? Me pongo aquí delante ¡No dispares! ¡Venga, venga! No dispares Ahora le pongo una flor en el... En la... En el trabuco, sí Hemos tenido más problemas Con los monos que habitan La jungla del este Nos han robado todos los explosivos Y ahora pululan por ahí Haciéndolos estallar Y a veces nos los tiran a nosotros En vez de tiran mierda Tiran bombas Conseguí que Fizzmechero Inyectara algo de nitro En esos plátanos ¿What? Ningún mono se resiste A un racimo de plátanos Lo único que tienes que hacer Es dirigirte allí Y dárselos de comer Hay que dar de comer A los monos Plátanos con nitroglicerina Mira lo que hay ahí arriba todavía, tío ¿El raptor gigante? ¿Lo estás viendo ahí arriba? Sí, sí, sí Pero es que no creo que nos ataque Si no... Bueno, si no nos acercamos demasiado Voy a... Voy a probar si funciona Voy a darle un plátano Con nitroglicerina al mono A ver si explota ¡Dios! ¡Uy! Ahí hay herramientas Herramientas Mira dónde ha caído el mono Oye, ¿crees que si le meto un tiro A la Materiarka de Raptor Y baja por nosotros Podemos escapar? No, no, no No hagas tontería No hagas tontería Que... Si llevara equipo La podría matar Sí, claro Yo no te jodé No, no, no Equipo de... De reliquias Mira Vaya Parece que la evolución No creó a los monos Para volar Estamos... Poniéndoles en órbita ¡Pum! Estamos poniendo... Es el programa espacial Goblin, tú ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío, tío No sirves para nada ¡Ja, ja, ja, ja! No sirve para nada No me da tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que no te cuento ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Oh! ¡Ya está en uso! ¡Oh! Oye, nos estamos acercando demasiado El rollo jungla, ¿eh? ¿Y qué quieres que hagamos? No, nada Si están los cojones aquí Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado De que no nos vea la madre raptor esa Voy a matar a uno de sus hijos En la puta cara A ver si se asusta Bueno, por lo menos las proles Sí que me cuentan, tío Claro, porque matarlas Oye, oye, oye ¿Te acuerdas el vídeo que te pasé, no? ¿Cuál? ¿Cuál? El de... El de... El de... El fumico, chaval El nuevo creepypasta de internet ¡Oh! ¡Qué malo, por favor! No es malo Mira... Es que no me lo como, tío Será porque he visto demasiado internet, ¿sabes? Pero no... No, 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 no Pero claro que no te lo comes Es falsísimo Pero la idea en sí Mola que te cagas, tío Sí, sí que mola Para el que no lo sepa Es un... Es alguien Que parece ser que se mete Bueno, alguien Es alguien que parece ser que se mete en... Es un youtuber muy famoso americano No, 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 no Pero no me refiero al youtuber Sino a fumico Parece ser que es alguien que se mete en... En streamings De gente que hace lo que hace ese señor Que es básicamente meterse en... Mobs Mobas O sea, mobas MMORPGs abandonados Todo eso tú lo estás intentando, ¿verdad? Que no, que no Que lo he leído por internet Y... ¿Ah, sí? Sí, 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 parece ser que ha pasado en otros sitios Bueno, según lo que he leído Seguramente luego sea mentira Y se lo haya inventado a un tío sin vida Y yo lo estoy aquí Narrando como si fuera la verdad absoluta Porque para eso soy periodista Si contratan mi fuente, ¿sabes? Contratar No contrastar El caso es eso Y el tío debió verle Y se metió en su servidor Y le hizo una púa Ah, o sea, que es un troll básicamente Eso es lo que dice la gente A lo mejor la gente tiene demasiado miedo Para admitir que es un fantasma digital La gente dice muchas cosas Ahí está el último Yo ya estoy listo Uy, me persigue un junkie de estos Sí, un junkie Hay una cosa que me gusta mucho más que... Mucho más que Fumiko Te lo conté Lo de los bots del Quake Arena, ¿verdad? Sí, 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 sí Eso es increíble Lo voy a contar para la gente que quiera Hubo un señor Que tenía un servidor De Quake Vamos a completar Sí, venga, vamos Tenía un servidor de Quake Ay, no, no Me falta un mono tú Termina, termina Ah, me falta un mono Qué bien visto, tío Ya está, ya está Vete contándolo Tenía un servidor de Quake Y otros servidores, ¿no? Tenía un servidor enteramente dedicado a servidores Pues porque le daría dinero o lo que fuera Los abriría de forma privada o lo que fuera Y el tío Decidió meter bots de Quake Arena Del primer juego que añadía bots Con una inteligencia artificial más o menos primitiva Cuidado por ahí Eh, ¿qué haces? He parado Estoy escuchándote Pero ven aquí Vamos ahora a completar, ¿no? Bueno, termino rápido Una inteligencia artificial más o menos Pero claro, termina y luego leemos las completaciones Cierto, cierto Una inteligencia artificial más o menos primitiva Que básicamente aprendía del jugador y de otros bots En el sentido de si me voy por aquí Si me voy por aquí No puedo O sea, si me voy por aquí muero con más probabilidad Y si me voy por aquí me muevo con menos Este arma me sirve para más muertes y menos bajas Entonces el tío Dejó ahí unos Sí, baila, baila cabrón Dejó unos 10 bots ¿Sabes? Y 5 contra 5 Y durante 4 años se olvidó de que tenía el ordenador ahí puesto Con el servidor activo Y cuando volvió a verlo Para... porque se acordó Descubrió que los putos bots estaban todos quietos Todos quietos ¿Sabes? Entonces el tío se metió Para ver qué cojones estaba pasando En plan... wow Y no le atacaban No le atacaban Solamente le miraban En este palo ¿Qué estás haciendo? Solamente Te voy a contar la historia Vente a este grabo Solamente le miraban, ¿no? Hasta que Disparó a uno Entonces todos los bots Atacaron al humano A pesar de que eran de equipos rivales ¿Sabes? Y le mataron Vale, te voy a bailar ¿Qué dices? ¿En serio? Y le mataron... No mataron al humano Mataron al jugador Y... ¿Qué haces? No te vayas Te iba a bailar el... De espaldas A ver, a ver De espaldas Buen culo De calzoncillos más y lentos Ya veo lo que te sorprende El hecho de que hay Dirigencia Artificial El caso es que tío Los bots Descubrieron Que La única forma de ganar Era no jugar Skynet La única forma de ganar Era no jugar ¿Entiendes? Es mejor un ratio de muertes Cero Y de... Y de... Y de muertes propias Cero Que un ratio de otra cosa Según su limitada Inteligente Artificial ¿Qué quiere decir esto? Que los bots Descubrieron lo que los seres humanos No han podido hacer nunca La paz mundial Qué bonito Te ha quedado Vamos a matar gente A la completada No lo han leído Saltaron por los aires Sí, sí, sí Muy bien Si es que no hice nada Y para eso Nos hemos tirado aquí Tres horas Podríamos haber hecho Otra cosa Pues sí Esperemos que no tengamos Que enfrentarnos A después a su mamá ¿Sabes cuál es la mamá? Sí, sí Algo me hace pensar Que va a ser el primer boss ¿Sabes? Espérate, espérate Que me tengo que equipar Las botas que he conseguido Que son buenas Ya está Son verdes, ¿no? O sea Va, es en blanca, sí Acordaos todos Siempre hay que recordarlo Que el equipo que podemos llevar Solo es de color blanco ¿Por qué recuerdas Algo que no se puede olvidar? No sé Tampoco podemos morir La gente salta De cantilados Creí que estamos condenados Pero ya podemos empezar A trabajar Para averiguar Una forma de salir ¿Te imaginas, tío? Que el wow, tío Empieza a hacer Algún tipo de democracia absoluta Nuevo orden mundial Y alcanza la paz mundial ¿Él solo? No, porque no tiene Inteligencia artificial O sea, esos bots Estaban programados Para aprender Es como el bot Este TIE Que ha creado Me parece que ha sido Microsoft Que es un bot de Twitter ¿Te has enterado? No Joder, pues Pájate, pájate Vamos a leer la quest Y me lo cuentas ¿Vale? Vale Excelentes noticias El supervisor Mecha mojada Ha descubierto una cueva Llena de mina De Katja mina Menuda casualidad Por supuesto Hay algún inconveniente Se llevó algunos Supervivientes con él Blablabla Aunque que parezca una locura El supervisor afirmó Que la caverna Está llena de monos Con picos de minero Y está nuestro Yendo Hay monos cavando Hay monos cavando Hay monos cavando Malditos Lo habéis destruido Malditos Tenemos que ir a la cueva Esa A investigar lo de los monos Fija aquí Piedra de hogar Anda Ah, sí, sí ¿Qué es lo que decir? Piedra Y el que dice De hogar Piedra Bienvenido a De hogar Bienvenido al nuevo orden mundial Nuevo orden Nuevo orden piedral Eh, espera Cuéntamelo Estoy viendo si hay alguna Zona donde comprar aquí Armaduras Pero no parece, ¿verdad? ¿Quién va a tener armaduras? Claro No, no parece Venga, sigamos Vamos a investigar la cueva Muy bien Eh, creo Me parece que fue Microsoft No estoy muy seguro Una empresa ¿Qué es eso? Hay un pájaro ahí ¿Dónde? ¿Lo ves? Qué pojarraco, eh ¿Y no se puede fijar? No, ha tirado una Ha tirado una Tiene que ser de una cueva No, no lo sé No sé lo que es, de verdad Mira cómo está Mira cómo está Mira el barco Madre mía Está hecho mierda, tío Es el sacrificio que la isla pide Sí, sí, sí Jacob, Jacob Jack Ahí está la mina Hay una empresa que ha creado un bot De inteligencia artificial Que es como Cleverbot Aprende por contexto De las cosas que le dice la gente ¿Vale? Y lo pusieron para testear cómo funcionaría En menos de 24 horas Internet lo volvió un racista Xenófobo Nazi de mierda ¿Qué dices? En plan Le preguntaban ¿Cuál es tu personaje público favorito? Y al principio pues a lo mejor decía Justin Bieber, ¿no? Pero al cabo de 24 horas de exposición a Internet Acabó diciendo Adolf Hitler y cosas así No estaba bien hecho el bicho Hasta el punto de que Microsoft ha chapado la cuenta Pues normal, normal ¿Qué esperabas? Que lo utilice ahí Para que fuese el nuevo Führer Dios mío, tío Fue increíble Buscadlo por Internet si queréis Es maravilloso Tai T-A-Y Esto... Bueno Supongo que ya no eres la jefa Pero aún así me alegro de verte No te lo vas a creer Hemos encontrado una caverna llena de monos Esta gente ¿Cómo avanza tan rápido? Mira la que tienen aquí ya montada Acaban de naufragar Son inteligentes por la callamita, tío ¿Quiénes? ¿Los monos? ¡Claro! Igual que nosotros nos hicimos inteligentes por ella Ahora los monos que han sido expuestos a esa mierda Deben estar desarrollando el cerebro a marchas forzadas Monos mineros inteligentes Están repartidos por toda la caverna Extrayendo minerales con picos No es normal Seguro que lo hacen por la callamita Ninguno de mis mineros ha conseguido salir de la caverna Estos chicos no tienen nada que bla bla Escolta al minero aterrorizado a través de la caverna de la callamita Vale O sea, tenemos que ir a salvar a un minero que hay dentro Exacto Y la otra misión Fotografiar lo desconocido Utiliza tu KTC Photoflash en las cámaras grandes Y captura imágenes de las tres pinturas roporestes Vamos ahí Indiana Jones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Hay que escoltarle tú Rápido Tú, tú Pues corre Que no hay que escoltarle Que sí, que sí, que sí, compañero de tenis, tío Este bicho se mueve hacia el final Y tenemos que defenderle, macho Joder ¿Y la foto? Mira, mira, foto ahí arriba ¿Cómo que foto? Ahí lo pone, el símbolo de foto Vamos a hacer una foto Boom Fotaza Joder, soy el puto amo Tenemos fotos en la edad media No sé si eres consciente ¿Que no estamos en la edad media? ¿Cómo que no? Somos gnomos Hay helicópteros, tío Eso, mátalo Boom, boom Joder, si de mí dependiese Esto sería un desastre tú Oye, oye, oye ¿Y mi cangrejo? Tu cangrejo muerto Conchita Oye, si muere la pet No cuenta, ¿verdad? Eh... No, hombre, no Claro que no La pet no cuenta, tío Es como si se te rompiese el arma No cuenta Hay una cosa ahí arriba, tú ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, qué susto Es que hay un minero terrorizado muerto, ¿sabes? Pensaba que había muerto mi minero Ahí hay un mono Hay que matarlo No te preocupes Cuando quiera llegar hasta mí Estará muerto Pero si le metes una palabra De las sombras de dolor Mejor ¿Ya la tiene? Porque yo no puedo verla Porque eres un chagatas No me sale tu pegatina, ¿sabes? No pasa nada Toma A Conchita le puedo meter Q Sí A Conchita le puedo meter Q Uy, perdón Nada, todo tu rollo Es más tonto, macho Casi me muero Oye, deberíamos haber acabado el vídeo Pero bueno Ya acabamos la cuesta, ¿no? Hombre Tío, ¿por qué no puedo hacer foto, joder? Foto Cuidado, cuidado, cuidado Varios monos Varios monos Yo estoy haciendo fotos Bien hecho Ahí hay otro mono detrás Voy a ir cargándolo Me parece que las fotos que haces tú Me cuentan a mí O sea, que te voy a nombrar fotógrafa oficial Quiero fotos Fotos de Spiderman Me estoy acordando del meme ese de... De... De I want pictures Pictures of Spiderman A lo mejor lo he dicho No, no, pero... Pero dice muchas cosas No solo eso Pero eso es la principalidad No, pero van a ser la principalidad En cierto modo Toda esta gente va muy a saco, ¿eh? ¿Qué gente? Pues los mineros Bang Botella de callacola de plátano ¿De plátano? Han dicho que eran inteligentes Pero Dios, que han tirado un pico a la cara Un pico Vamos a ver Inteligentes tienen que ser cuando están picando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hago la foto, cúbreme Hay un gnomo ahí Un pigmeo ¿Lo ves? Boom Eh... Sí, pero hay que matarlo Médico brujo No le ha dado mucho tiempo a curarse, ¿sabes? Aquí hay una west Una west Un troll Un orco Al rebuscar entre las pertenencias del orco fallecido Encuentras un diario de campo Bla, bla, bla Lleva el diario de campo a Sassy En las bla Ojeando las páginas Se desvela una interesante historia Al igual que el yate Los orcos fueron atacados por los barcos de guerra También desembarcaron aquí los orcos, ¿tú? ¿Tú dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo creo que se han terminado la west O sea, que se han ido ¿Y las fotos que nos quedan? Pintura rupestre 2 fotografiada Hostia, está en el fondo de la mina, tú ¿Lo ves? Mira el mapa Salto, no muero, ¿no? Y no, no morirás Ni siquiera te quitarás, mira Me encanta, me encanta que seamos flamers, tú ¿Paramos o...? Eso, 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 eso ¿O qué? Sí, 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 mañana Mira, mira, mira qué pesado huesacos Tú ven aquí Sí, ¿eh? Mira qué huesacos Esto es de dragón mínimo ¡DRAGÓN! ¡DRAGÓN! ¡DRAGÓN!